te has preguntado cómo empezar a invertir en la bolsa a través del mundo de las opciones y no sabes por dónde en este vídeo te lo voy a contar muchas personas que llegan al canal nuevas me preguntan por dónde deberían empezar y quiero a través de este vídeo mostrarles el camino que deberían desde mi óptica tomar para poder empezar a invertir en este mundo de las opciones cuando empecé este proyecto de opción sigma las primeras personas que me vieron empezaron a ver vídeos básicos sobre opciones con los cuales fueron acompañándome y creciendo a la par para entregarles después estrategias mucho más complejas y avanzadas estas personas por supuesto y tiene un conocimiento bastante amplio pero las personas que recién están llegando al canal se preguntan luis por dónde debería yo empezar así que he querido hacer este vídeo ya cuando este canal está alcanzando los 46 mil suscriptores para que aquellas personas que apenas están sumando que apenas están suscribiendo que por cierto suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de las notificaciones para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos con información que va a ser muy interesante y relevante para ti estas personas me preguntan bueno de una cantidad de vídeos pero no entiendo nada ahora qué debería hacer por dónde debería empezar así que he querido hacer este vídeo para indicarles cuál debería ser ese camino que desde mi óptica deberían tomar para poder empezar en este mundo de los derivados financieros así que no te preocupes te voy a desmenuzar paso a paso para que sepas cuáles son los pasos que deberías tomar si estás interesado en invertir en este mundo hermosísimo que es de la bolsa a través de los derivados financieros así que voy a empezar por decirles que opción sigma es un canal dedicado a opciones financieras dedicado a opciones en la bolsa de valores de nueva york no tienen nada que ver con opciones binarias esto no tiene nada que ver con el mundo forex muchas personas erróneamente creen que opciones es aquello que les ofrecen en el mundo forex que son esas opciones binarias que por cierto no están reguladas ni autorizadas para el mercado americano por lo tanto las opciones financieras son vehículos de inversión son instrumentos de inversión que por su versatilidad y por la cantidad de estrategias que puedes combinar con ellas se convierte en una herramienta fantástica que se adapta a distintos tipos de mercado puedes ganar en mercados alcistas puedes ganar en mercados bajistas puedes ganar en mercados laterales inclusive si las acciones no se mueven puedes ganar puedes recibir dividendos extras que esto es la maravilla de las opciones yo definí las opciones como esa pastillita roja y esta pastillita azul recuerdan la película de mate en que si las tomadas ya nunca ibas a volver atrás nunca ibas a querer volver atrás porque son tan fascinantes y son vehículos tan hermosos que no vas a encontrar otro en el mercado tan flexible y que te dé tanta versatilidad y tanto apalancamiento así que voy a partir rápidamente por presentarme mi nombre es luis silva y soy padre soy hijo soy hermano soy amigo y he liderado esta comunidad de inversionistas que hoy suma más de 1500 personas en los grupos de whatsapp en los grupos de alertas que tengo ya en un ratito les mencionaré de qué se trata y bueno hice mi máster en administración de empresas en la universidad nacional de colombia yo soy colombiano de nacimiento y trabajé para empresas como general motors como tesla en el sector de vehículos y en empresas del sector financiero un banco muy importante en el piense y banca aquí en los eeuu he sido profesor universitario y bueno esa vocación por enseñar me llevó a construir este canal opción sigma por donde deberías empezar lo primero que deberías hacer si aún no lo has hecho es abrir una cuenta de un blog un broker de tu preferencia yo tengo algunos brokers los cuales puedo recomendar que te voy a dejar los links de esos brokers aquí en la descripción del vídeo son brokers cuidadosamente seleccionados y tienen que cumplir varios requisitos el primero de ellos es que sea vigilado por la sec que es la securities and exchange commission es la agencia reguladora excelente que gobierna las relaciones en la industria de valores de los eeuu así que si tu broker verifica si ya tienes un broker y no está regulado por la sec te diría que busques otras alternativas lo segundo es que sea miembro de la finra la finra es la entidad que acoge a todas estas instituciones financieras y también a las instituciones que manejan el mercado de valores entonces tienen que ser vigilados por la sec que es como el superintendente de la industria de valores y ser miembros de la finra después de que abra su cuenta de bloque en donde lo puede sequear en la página de la securities and exchange commission aquí les voy a dejar también el link para que le den una chequeada al broker que ustedes quieren abrir su cuenta porque es importante que estén bien respaldados lo segundo que vas a hacer es fondear la cuenta es decir enviar tu dinero a la cuenta de broker la cuenta de broker va a servir como ese intermediario para que tú puedas comprar y vender vehículos financieros instrumentos financieros como acciones como opciones como y tf y todos los que se te ocurren y que sea intermediario entre las bolsas de valores y la contraparte es decir si tú estás vendiendo algo se intermedia a través de la bolsa de valores para conectarte con el comprador estos brokers se encargan de hacer ese tipo de intermediación también se les conoce como los comisionistas de bolsa puedes fonder la cuenta de varias formas si estás en los eeuu simplemente puedes vincular tu cuenta bancaria a tu broker tu broker va a servir como un digámoslo así una cuenta bancaria pero que es una cuenta bancaria especial para comprar y vender instrumentos financieros como las acciones o las opciones pero si estás en el exterior y hay muchos brokers que te voy a recomendar para personas que viven fuera de los eeuu por ejemplo interactive brokers por ejemplo tastyworks por ejemplo first trade que son brokers amigables y que le permite abrir a cuentas a la mayoría de las personas que compartimos el habla castellana que le permite abrir cuentas a la mayoría de los países latinoamericanos hay un par de excepciones pero la mayoría de los países latinoamericanos e hispanoamericanos están listados y pueden abrir cuentas en estos brokers que están aquí en los eeuu estás en el exterior no tienes que tener una cuenta bancaria en los eeuu para fonder tu cuenta lo que vas a hacer es enviar desde tu banco de tu país de origen el dinero a la cuenta de tu broker eso es un proceso bastante simple hoy en día es de verdad bastante sencillo simplemente vas a mirar en la página de tu broker cuáles son las instrucciones para fonder tu cuenta y ya está envías el dinero y en el día siguiente o en un par de días a veces en unas pocas horas el dinero ya está disponible en tu cuenta de broker y tercero quiero que entiendas qué son las opciones las opciones son derivados financieros son contratos que son más utilizados de lo que la gente cree las opciones nacieron en la bolsa de valores por allá en los años 70 pero han sido utilizados durante muchos años para dar oportunidades de compra oportunidades de venta a las personas y poder intercambiar bien esos servicios dar opciones de compra u opciones de venta en el canal opción sigma tengo una lista de reproducción básica con más de 60 vídeos quisiera que empezarás por la lista de reproducción básica quisiera que le dieras una mirada a esta lista de reproducción que te voy a poner por aquí para que vayas ahí al canal opción sigma y veas esta lista de reproducción que tengo para ti entonces vas allí a opción sigma y vas a buscar esta lista de reproducción que dice por dónde empezar introducción a las opciones sobre acciones que es un curso completo de opciones financieras hay más de 60 vídeos allí para ti para que empieces a investigar qué son las opciones financieras lo siguiente que quiero que hagas es que veas que las opciones tienen un modelo de apreciación un modelo de cálculo de su valor distinto al de las acciones es decir difiere un poco más de la oferta y la demanda por eso hay que comprenderlas en su profundidad no creas que esto es difícil es simplemente que requiere también tiempo de estudio para eso quiero que vuelvas al canal para eso quiero que vayas nuevamente aquí al canal y busques por acá y veas esta lista de reproducción que se llaman griegos de las opciones esta lista de reproducción te va a dar la clave el pollo del arroz con pollo de lo que significan las opciones aquí vas a encontrar todo el contenido de lo que necesitas saber para operar opciones se llaman griegos de las opciones que es el modelo de precio de las opciones entonces mira tu seminario básico ve y miras que es un contrato de opción que son las opciones call y put aquí nos enfocamos en los contratos call luego unos contratos puts y seguimos con la lista de reproducción de los griegos de las opciones quiero que empieces por ahí luego lo que quisiera que aprendieras es a no comprar opciones sino a venderlas eso es lo que he procurado a través de este canal enseñar a cómo vender las opciones las opciones son vehículos maravillosos pero por lo regular en los libros vas a encontrar que las opciones de call te dan el derecho de comprar y las opciones put te dan el derecho de vender ese es desde el punto de vista comprador pero yo manejo desde el punto de vista vendedor y es que las opciones put me dan la obligación de comprar y las opciones call me dan la obligación de vender pues quisiera que adentraras un poquito en que se pueden vender opciones se pueden vender contratos de opción y no los tienes que tener puedes crear los contratos ese es el secreto mejor guardado a las opciones y para eso te voy a pedir que aprendas ahora estrategias básicas de venta de opciones que es el cash your put y el cover call haciéndolo con las compañías adecuadas no vas a tener ningún problema haciéndola con las compañías de verdad que tienen buenos fundamentales que tienen buena historia no vas a tener ninguna dificultad con ese tipo de estrategias al contrario son estrategias bastante bastante seguras haciéndolas con las compañías adecuadas y cuáles serían esas compañías adecuadas pues simple vas a buscar ahora una lista de reproducción que se llama sectores del s&p 500 aquí en cada uno de estos vídeos seleccioné 10 empresas por cada uno de los sectores son 13 vídeos en total pero quiero que mires cada uno de los sectores porque cada uno de los sectores tiene 10 empresas seleccionadas cuidadosamente por este suscrito luis silva desde el sector industrial de energía salud y todos los 11 sectores que abarcan el índice s&p 500 el índice estándar amputs 500 lo siguiente que quisiera que hagas es que te suscribas al canal de youtube tengo más de 250 vídeos gratuitos para ti disponibles para ti para que aprenda para que te sumerjas en este hermoso mundo de los derivados financieros es bastante fácil simplemente buscas en youtube luis silva opción sigma u opción sigma y vas a darle suscribir y activar la campana de las notificaciones para que cuando publiquemos nuevos vídeos o cuando estemos en vivo puedas suscribirte pueda recibir las notificaciones y puedas estar atento a lo que tenemos para ti también tenemos en vivos martes y jueves y dos veces al mes los sábados tenemos en vivo los martes y los jueves en donde vas a tener clases gratuitas en vivo a las 11 de la mañana hora de nueva york todos los martes y todos los jueves así que suscríbete al canal porque yo sé que aquí vas a encontrar una fuente inagotable información de lo que significa la inversión en la bolsa también quisiera que te unieras al newsletter cuál es el newsletter ve a www.opcionsigma.com www.opcionsigma.com aquí lo pueden ver y simplemente te suscribes al newsletter que es una publicación que yo hago en donde los mantengo informados sobre esos movimientos o sobre todas esas cositas que te gustaría saber que están sucediendo en la bolsa para que tú tomes mejores decisiones así que deja allí tus datos y simplemente quedará registrado en la base de datos de opción sigma y de manera y de manera ha sido atestaremos enviando comunicaciones que estoy seguro te van a servir para enriquecerte en este mundo de los mercados financieros el siguiente paso sería suscribirte al club que es el club el club fue una idea que nació cuando yo le empecé a enseñar a algunos amigos de lo que significaban las opciones financieras entonces se creó un grupo de whatsapp con tres amigos en donde empezamos a compartir todo el conocimiento a través de este grupo de whatsapp hoy los grupos de whatsapp han crecido y suman cientos de personas en donde yo diariamente les estoy compartiendo las posiciones que yo abro en la bolsa de valores para que tengan allí alguna referencia y puedan ustedes estudiarlas también y tomen sus mejores decisiones como también les estoy proporcionando una guía constante para acompañarlos para tomarlos de la manito y no dejarlos solos en este mundo porque no se trata simplemente de dejarlos solos sino acompañarnos esto es un proceso que toma a veces tiempo no tanto pero toma a veces tiempo y ustedes quieren tener la guía adecuada permíteme ser tu guía para eso entonces puedes suscribirte al sigma club lo mismo vas a www.opcionsigma.com y aquí vas a encontrar algún anuncio que si quieres ser miembro del club ahí vas a poder poner tu información para ser miembro de este club y hacer parte de la comunidad de whatsapp y que vas a recibir alertas semanales vas a recibir acceso al grupo privado de whatsapp o disco cuando lo tengamos en algún momento vas a recibir todas las mañanas de lunes a viernes mientras la bolsa se abierta el café de la mañana que es un mensaje de mi autoría la mayoría de las veces otras veces tengo invitados para el café de la mañana pero por lo regular el 95 por ciento del tiempo son mensajes en donde yo les voy guiando les voy dando un coaching permanente en la bolsa de valores vas a ser también miembro de la comunidad privada del sigma club en facebook para que puedas tener la oportunidad de intercambiar con otros traders vamos también a tener por allí algunas clases privadas vas a tener dos clases en vivo al mes conmigo de manera privada estas clases no son públicas no van por youtube y vas a tener soporte por medio del chat y comentarios el siguiente paso sería tomar las clases después de que has visto los vídeos de youtube después de que ya se ha abierto tu cuenta de broker después de que ya te has llenado de mucha información pues quieres tomarte esto más en serio y vas a querer de repente profundizar en tus conocimientos y muy probablemente lo que vas a querer es tomar clases especiales sobre lo que significa el mundo de los derivados financieros tengo varias clases para ti tengo las clases básicas y tengo la clase avanzada que llamamos la clase básica el options 101 y la clase avanzada se llama el sigma pro también tenemos clases en vivo no las damos con tanta periodicidad si las quieres tomar en vivo es decir conmigo presente para que tengas la oportunidad de interactuar y para que tengas la oportunidad de recibir retroalimentación asegúrate de guardar un cubo para ti las puedes tomar en vivo tanto el options 101 como el sigma pro el sigma pro solamente vamos cuatro veces al año el options 101 estamos entre 6 y 7 veces al año así que si las quieres tomar en vivo o si eres de los que te gusta pausar mirar en la plataforma para que tu aprendizaje sea mucho más tranquilo pues puedes tomarlas en la versión pregrabada en donde vas a tener una biblioteca digital de consultas para que tú puedas mejorar en tu aprendizaje también hay otros recursos para ti como por ejemplo aquí vas a encontrar también mi página los brokers también vas a encontrar un blog en donde hablo de temas pertinentes y relevantes aquí en la bolsa de valores por ejemplo cómo funciona el mercado de acciones algunos errores que se cometen negocios por ahí legales que te hacen que te llaman de los que quieren hacer parte y también puedes hacer una cita conmigo una sesión conmigo si quieres una sesión de manera permanente una retroalimentación privada puedes ir aquí a la sesión con luis en donde vas a poder agendar una cita conmigo entonces te voy a dejar unas tareas primero que te suscribas al canal si te gusta este vídeo le puedes dar like por supuesto para que apoyes mi trabajo y ayudes el canal a crecer segundo empieza tu educación lo antes posible que significa empieza a ver los vídeos que te acabo de sugerir empieza cuanto antes a ver todas estas estrategias que tengo para ti no te saltes el proceso intenta aprender a gatear antes de empezar a caminar y antes de empezar a correr yo sé que nos gustaría tener miles de dólares y millones de dólares en ingresos todos los días pero hace el proceso una persona dedicada va a tardarse entre unos seis meses a un año todos tienen una curva aprendizaje distinto para poder afianzar estos conocimientos y que tengan realmente las bases necesarias los fundamentos sólidos para que puedan operar en el mercado de valores hablamos de análisis técnico en nuestras clases hablamos de análisis fundamental hablamos de las opciones de todas las variaciones que existen de las estrategias que se pueden hacer con opciones porque te permiten ganar en cualquier escenario yo llegué al punto en donde a mí no me interesa si el mercado sube si el mercado baja si el mercado se mantiene lateral igual hay estrategias para ganar en cualquier tipo de mercado si no me lo crees dale una mirada al canal mira lo que están diciendo los cientos de personas que ya están suscritos a este canal y que están contando una historia de éxito ve y mira los vídeos de las historias de éxito de personas que han pertenecido a mis grupos de whatsapp o que han tomado mis clases y muy seguramente encontrarás allí la motivación necesaria para ver lo que están diciendo otras personas espero que este vídeo te ayude para darte los pasos necesarios para empezar bienvenido a opción sigma bienvenido a esta familia bienvenido a este club espero poder ser tu guía y acompañarte en este camino y que próximamente tú seas una historia de éxito a este club a este club a esta familia a a Gracias por ver el video.